Bájame el volumen, seguiré rapeando afónico Un enfermo crónico del rap, hoy me visita el Numen Estoy pletórico, energico, este es el resumen Dudo que me abrumen si estoy plenamente eufórico Me decizañas y no me llaman pa' ese concierto Pero saben que este experto parte hasta en un micro abierto Sé que alguno querría que flojease y sucumbiese No pueden joderme, estoy bailando con Yamila un jueves No pueden romper mi calma siquiera esos haters Ellos irán, yo seguiré haciendo rap que os deleite Poco me ofrendes y me fundo entrenando a fondo Ofrendas musicales que nacen desde lo más profundo Poco me preocupa si caigo bajo vuelo alto Sigo soñando aunque mis pies siguen sobre el asfalto La conciencia limpia lo di todo en cada cancio Y esencia, pido silencios y sentencio al rancio Una sonrisa, si vienen con aires de grandeza Necesitan cariño, su ego da vergüenza Si es lo que quieren les haré sentir mejor a esos paquetes Aunque su estilo sea feo como el busto de HR7 Siento la brisa sin prisa, lo traigo de esta guisa De forma precisa, encisa, yo la clava y no avisa No pueden joderme, es el lema No son mi problema el tema Superar la bruma y seguir haciendo esta crema Chattu chattin' a nem just can't stop us now West in some street bringing music to rock the world In a de dancer or in the club Uno, dos probando, uno, dos muy buenas Parece que soy tonto pero este micro no suena Será envidia mala o será envidia sana Pero siempre me lo hacéis cuando yo salto a la escena Estamos a la altura de las circunstancias Venimos a hacer que suenen micrófonos con impotencia Quieren acabar con nosotros sin nuestra paciencia No vamos a parar, nosotros somos la esencia No sé por qué parece que quieren abrirnos en canal Si al final acaban haciéndonos un beso anal No está mal, llevaba mucho tiempo sin lavar Échanos piedras al tejado para poder continuar Me jode con tan solo encender la televisión Al ver que todos mienten una gran decepción En las noticias solo te dan desinformación Por eso a mis 32 sigo viendo los Simpson Lo hacemos como podemos sobre este ritmo de porca Venimos, ¿cómo? A chaparos toda la boca Muchos de Goyan mirando hacia la Meca Y aquí si no te das cuenta te ponen mirando para cuenca Así que deja de echar mierda química a este insecto Sobre mí tu veneno no me causa efecto Si nos cierran las puertas las abrimos a patadas Estamos escarmentados ante cualquier putada Ahora chaddi chaddi and them just can't stop us now We sing some street bring in music to rock the world En la de danza o en la club When every time you heard my beat turn off the sound Choddy choddy and them just can't stop us now We sing some sweet freaky music to rap En la de danza o en la club When every time you heard the beat turn off the sound We la la wo, ah ah Ras Mamba representing En fin de war choddy choddy and them just can't stop us now We sing some sweet freaky music to rap En la de danza o en la club When every time you heard my beat turn off the sound Choddy choddy and them just can't stop us now We sing some sweet freaky music to rap En la de danza o en la club When every time you heard the beat turn off the sound